Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy el profesor Clocker y esto es Recetas del Mundo. Como todos ustedes sabrán, venimos recién, recién llegando de Austin, Texas. Lo pasamos increíble y con Rodrigo, el camarógrafo, decidimos que cada vez que viajemos a la vuelta hay que pasar la prueba y preparar lo que aprendimos. ¿Qué te parece? Así que hoy día vamos a hacer las Beef Rips, que son una maravilla. Tinosaurrips se le llaman algunos porque son enormes, ahumadas, no se la pierdan. Antes de comenzar el capítulo le quiero dar las gracias a nuestro nuevo auspiciador, cerveza Kunzman de Valdivia, una de las mejores cervezas de Chile lejos. Para esta receta, Bok, es lo mejor que existe. Así que vamos a ir a atarnos bien, ah. Ahora sí podemos cocinar. Para esta receta vamos a usar un asado de tira ventana de corte criollo, que es lo mejor que existe. Mira, tremendo corte, realmente fantástico. Y yo lo voy a cortar a la mitad, y una mitad la voy a ahumar como corresponde, y la otra mitad, yo sé que no toda la gente tiene un ahumador, así que lo vamos a hacer al horno, para que todos puedan hacer en su casa la receta, aunque sea más o menos parecida. Es súper clave que el asado de tira o costillar que tengan, tenga harto marmoleo. Eso significa la grasa que está metida entre medio de la carne. Si lo miran de cerca van a ver todas esas vetitas de grasa, eso es clave y fundamental para que no se seque el interior. Así que vamos, voy a dejar tres huesitos para el horno y cuatro para la huma. Ambos cortes los vamos a aliñar exactamente igual, y hoy día solamente va a ser aceite de oliva, sal y pimienta. Bien aceitadito, ambos. Ahora, sal. Yo le voy a poner sal de mar, puede ser sal parrillera también, no le pongan sal fina, cualquiera está todo anda muy bien. Pónganle bastante, porque a este corte le cuesta muchísimo entrar sal. Siempre he tenido el mismo problema con este corte, que sale blandito, exquisito, pero la sal le cuesta mucho. Así que sin miedo, pónganle nomás. Les juro que no se les va a pasar de sal. Que sude un poco y luego le ponemos pimienta. La sal se absorbió bastante, si ves, la carne ya está húmeda, eso es importante, antes de ponerle la pimienta para que se quede bien pegada. Y ahora vamos a ponerle una muy rica pimienta negra, como diría mi compadre recién molida. Hoy día vamos a usar mi ahumador, que es bastante simple. Es un ahumador de dos cilindros, eso quiere decir que acá tenemos el fuego, la leña, y acá va la carne, no se topan las dos cosas. Este ahumador es relativamente accesible, le voy a dejar el link en la descripción por si alguien se interesa. Y ahora nos vamos al fuego. Siempre entre 140 y 150 grados es perfecto. Y algo muy importante es, entre medio de la caja de fuego y de la decocción, poner un recipiente con agua. Idealmente de metal, que se calienta más y da mucho más vapor. Eso es clave para que no se nos seque y también ayuda a que el humo se impregne en la carne. Y la carne siempre lo más lejos posible del fuego. La vamos a poner al lado de acá. Siempre el hueso hacia abajo. Lo más alejado del fuego y la parte que está un poquito más ancha, siempre hacia el fuego. Ahí. Perfecto. Y ahora mucha paciencia, mucho tiempo y nada más que eso. Siempre entre 140 y 150 grados estamos súper bien. Leña pueden usar cualquiera que no sea resinosa, es decir, no pino, no eucalipto, las otras todas funcionan bien. Los gringos lo hacen con roble, que es lo ideal, acá yo no tengo, pero tengo castaño, que también es muy bueno. Y lo cortamos en pedazos más o menos chicos, porque es muy grande, se ahoga y no da mucha temperatura. Así que como más o menos de este porte, está impecable para este ahumador. Para mantenernos siempre entre 140 y 150 grados tenemos que jugar con el tiraje. Mientras más lo abramos, más temperatura vamos a tener, porque el aire hace combustión. Y si lo vamos cerrando, se ahoga un poquito y baja la temperatura. Siempre buscar 140, 150, ahí ya va subiendo. Y cuando llegue vamos a cerrar un poco para mantenerlo. Ahora en un horno, lo más simple posible, voy a usar un hornito eléctrico enano, cosa que nadie se puede quejar que no lo pueda hacer. La teoría es exactamente la misma, agua y temperatura baja. Así que en la bandejita de abajo le voy a poner un poquito de agua. Ya tiene el agua, así que ahora la carne también, el hueso para abajo, es exactamente la misma teoría. Cerramos y aquí 150 grados, más o menos, es lo mismo que el otro. Para lograr un ahumado rico, perfecto y balanceado, siempre tienen que tratar de que el humo sea bastante transparente. Los gringos le llaman el blue smoke y es mucho más suave. Cuando tienen un humo medio negro o algo así, quiere decir que su leña no está muy buena y va a quedar muy pasada la carne. Un humo así, suavecito, es lo ideal para estas preparaciones. Llevamos una hora y 15 minutos, siempre a una temperatura bien pareja, estamos en 145 más o menos ahora y llegó el momento de irlo hidratando. Yo hoy día voy a usar jugo de manzana, pueden usar cerveza, incluso agua. Llegó el momento de hidratar. Mirá, el color rojo que está tomando es el humo, es maravilloso. Así que ahora, con un rociador, cualquiera, juguito de manzana. Que se hidrate bien y lo cerramos. Llevamos dos horas y más o menos cada dos horas tenemos que reponer el agua porque va bajando mucho y eso lo hacemos con agua hervida para que no se nos enfríe todo. Está como en la mitad más o menos de lo que habíamos puesto, así que volvemos a ponerle que es muy importante. Van cuatro horas y quince minutos. Mirá la maravilla, el color precioso que tiene. Y ahora que llevamos cuatro horas y quince, solamente por ver, tenemos el momento. 78 grados y nosotros estamos buscando 93 más o menos, así que todavía nos queda para un buen rato. Por lo menos unas dos horas más, calculo yo, quizás un poco más. Con toda la paciencia del mundo y tiene que sentirse todavía mucho más blandito. Pasaron cuatro horas y media aproximadamente y el del horno, mira, pasa pero sin ningún, ningún esfuerzo. Y vamos a ver en el centro qué temperatura tenemos. 92,3, eso quiere decir que ya estamos perfectos. Así que ahora lo vamos a envolver un poquito en papel mantequilla para dejarlo reposar, no necesariamente mucho rato, porque este está bien chico. El otro lo vamos a reposar un poquito más. Ahí y que repose unos quince minutos más o menos, estamos listos. Llevamos cinco horas y ahora vamos a hacer lo que se llama el Texas Crunch. ¿Ven? Si fuimos a estudiar no fuimos nada puro comer como ustedes creían. Estamos en 82 grados y medio, quiere decir que nos faltan a lo menos 10 grados, pero la costra ya está perfecta. No quiero seguir aumentando la costra. Entonces la vamos a envolver en papel mantequilla y papel aluminio y continuamos la cocción hasta tener nuestros 92 o 93 grados. Para eso la vamos a retirar con una toalla. No le vayan a poner una pinza porque le van a sacar toda la costra bonita. Agárrenla con mucho cuidado con una toalla mojada y traten de no echar a perder todo el trabajo que han hecho. La costra perfecta, olor a humo perfecto, ya no necesito más por afuera. Entonces, para no perder la costra, un bonito papel mantequilla. Y ahora nos vamos una hora y media, incluso dos horas más para terminar esta maravilla. Ya tiene todo el humo que quiere, la costra perfecta, pero le falta temperatura interna. Reposó 20-25 minutos más o menos, así que ya vamos a probar a ver si puede competir o no con el ahumador. Mister, vamos, probemos a ver si es que puede competir o no con el ahumador. Está bueno, está realmente bueno. La fibra se desarma súper bien, está muy jugosa. Me falta el humo, claramente no es lo mismo que lo que comimos allá. Pero para hacer una opción en el horno, totalmente vale la pena. Me lo imagino con un puricito o algo así. Absolutamente aprobado. Pasaron exactamente 7 horas y lo hemos ido controlando. Mirá, les quiero mostrar esto. En la parte más gordita. Mirá, ya tiene un par de pinchazos. Vamos a ver. Tiene que pasar a los 90 grados. Se siente completamente mantequilla hacia adentro. Vamos a ver si llegamos, vamos a ver si llegamos. 90 grados, señores. Entre 90 y 95 más o menos está el rango para que esté listo. Pero no siempre es igual. Lo más importante es que se sienta muy blando. Y este, después de pasar el papel mantequilla, valga la redundancia, es una mantequilla para adentro. Así que hora de sacarlo y a reposar, lamentablemente. No se puede sacar al tiro. Ahí, y lo dejamos ahora tranquilito que repose. Tiempo de reposo, idealmente 45 minutos, una hora, es lo ideal. Nosotros vamos a darnos el tiempo, lo vamos a dejar una hora. Aunque duela. Pasó una hora exacta. Ya no damos más de los nervios, ¿no? Estamos ahí todos nerviosos. A ver qué pasó acá, pero primero una buena cervecita corresponde, ¿no? Sí, mínimo, dos, mínimo. Cosas ahumadas. La Vox me dijeron que era lo mejor. Vamos a ver. Yo no, no, estoy con chiquitones. Sí, no, se me di cuenta. Ya, muchachos, salud. Salud. Y que sea lo que Dios quiera. Vamos a ver qué pasó. Momento de la verdad. Vamos a eliminar el papel mantequilla y el papel aluminio. Oh, bueno, es el mismo olor de Franklin. Es exactamente el mismo olor. Qué maravilla, vamos. Se ve descomunada el profesor. Este color es el color perfecto de un ahumado. No quiero a nadie diciendo que está quemado ni nada, porque el color ahumado es así. De hecho, vean las tomas en Franklin o en Blacks, es exactamente el color que estamos buscando. Ese es el color ahumo, que es maravilloso. Así que ahora solo queda el momento que más hemos esperado de hacer el corte. ¿Qué te parece? Una verdadera joya. Este color rojito que tiene, ese es el humo. Mira, rojo, rojo. Eso es todo el humo y mira cómo está la jugosidad. Estoy en éxtasis con lo que estamos logrando. Ahora, mira, es extremadamente fácil. Mira el humo. Eso es puro humo. Como lo de Mister, nos lo llevamos a Austin, pero le regimos a Austin. ¡No hay retajo, Austin! Mister Guayu, mira el regalo que le tengo. Muchas gracias. ¡Mato! 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 La rafora es bien invertida, un placer orgánico esta hueá. Es exactamente igual que lo que probamos allá, exactamente igual, no hay diferencia, pero más barato. Ese fue el capítulo de hoy, estoy realmente contento y orgulloso de haber ido a Austin a aprender cómo se hace esto, demostramos que no fuimos a puro lesiar, fuimos a estudiar y quedó fantástico. Realmente 10 de 10, hace tiempo que no me queda 10 de 10 algo, así que estoy sumamente contento. Y queda más que claro que vamos a seguir recorriendo el mundo y aprendiendo, porque esta clase de locura, con una VOC, maravilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!